Y bueno, ya falta absolutamente nada para que se lleve a cabo Miss Universo. Recuerden, la cita es el 12 de diciembre y el día de hoy estamos, bueno, aplausos de bombos y platillos para recibir a la guapísima, actual Miss Universo, la mujer más bella del mundo, Andrea Mesa. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, chicas. Súper bien, contenta de estar aquí con ustedes y con la agenda súper llena porque ya se nos acerca la competencia de Miss Universo. Andrea Preciosa, ¿qué ha sido para ti portar esa corona durante todo este tiempo de Miss Universo? Mira, para mí es un orgullo el llevar el nombre de México a todas partes del mundo. Miss Universo tiene un alcance impresionante y poder hablar de la mujer, de los derechos de la mujer, para mí eso es lo que más me llena el corazón de todo lo que ha transcurrido en estos meses. Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad. Miss Universo me cambió la vida por completo. el momento en el que me pusieron esa corona, mi perspectiva cambió, mis proyectos cambiaron, mi futuro dio un giro y agradecida por haber tenido el honor de poder representar a México en esta plataforma. Andrea Preciosa, si tuvieras que darle un consejo a la nueva Miss Universo, en el momento que le pongas la corona, ¿qué sería lo que le dirías? ¿Cuál sería ese consejo? Le diría que todos los días se recuerde quién es ella, por qué está aquí, por qué tiene la corona de Miss Universo, cuáles son sus sueños y sus propósitos, y que no deje que nadie venga a decirle lo contrario, que nadie venga a decirle que no puede, o que venga a querer decirle quién es ella. Si tú te recuerdas, si tú tienes muy firme tus valores, y saber cuáles son tus virtudes y tus defectos y estar en paz con ellos, no va a haber nadie que venga a querer dañarte y a querer tumbarte. Creo que cuando estás en esta posición de tanta exposición, habrá muchas personas que opinen de tu vida, pero lo importante es que ella se sienta tranquila, que ella se sienta feliz con todo lo que está haciendo. Andrea, ¿qué es lo que más has disfrutado durante este reinado? Conocer a tantas personas, visitar tantos lugares, me encanta estar rodeada de gente, creo que eso es lo que más me ha llenado. Soy una persona que no se toma la vida tan en serio, entonces siempre me gusta hacer amigos a donde voy, pasármela bien, buscar qué puedo hacer en cada ciudad que visito, y creo que eso es lo que más me llevo de toda esta trayectoria. Obviamente ha habido momentos muy clave en mi trayecto como Miss Universo, uno que siempre digo, que no se me olvida, es cuando estuve dentro del quirófano, cuando hicieron la cirugía a un pequeñito de tres meses de edad, para juntarle el labio y paladar hendido. Eso es algo que me lo llevo en mi corazón, y que le agradezco a Miss Universo por permitirme ser la portavoz de causas tan bonitas como esta. Qué bonito, la verdad. Oye, ¿y cuáles son tus planes ahora, ya que entregues la corona que viene para ti en el futuro? Pues, mira, mi vida cambia tanto que no te puedo decir, si me dices a cinco años, la verdad es que no sé, lo que sí sé es que me voy a quedar en el mundo del entretenimiento, es algo que descubrí una pasión en este mundo. Yo era una persona muy introvertida, muy tímida, pero prepararme para hacer esto, no sé, me llena de vida. Así que sé que mi camino va por ahí, me quedo en los Estados Unidos, voy a estar yendo y viniendo a mi México querido. Y no sé, la verdad es que tener nuevos proyectos en puerta, que todavía no puedo contar porque no hay contrato firmado todavía, pero tener proyectos en puerta me mantiene con una actitud positiva, sí se termina este periodo, pero vienen cosas todavía mejores para mi vida. Ay, qué emoción. Oye, Andrea, y ahorita que dices el mundo del entretenimiento, ¿qué te llama más la atención? ¿La actuación, la conducción, el canto? ¿Qué te gusta? Todo eso me encanta, pero me quiero enfocar en la conducción y actuación, pero ahí sí me tengo que preparar todavía más, es algo que nunca he hecho en mi vida. Entonces, igual hacer conducción mientras me preparo y quién sabe, a lo mejor ahí en un año, dos años estaré en un show de Netflix o en alguna película. Nos encantará verte, estás preciosa, de verdad que dignamente nos representaste a los mexicanos, te deseamos lo mejor del mundo, todo el éxito que te mereces, hermosa. Que Dios te bendiga. Igualmente, muchísimas gracias, que Dios las bendiga, les mando besos desde Miami. Gracias, Andrea. Gracias, preciosa.